Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos en colaboración con Cornerstone, con quien nos lleva ya uniendo una larga relación de... Yo os diría ya de complicidad a la hora de hacer estas y otras muchas acciones. El tema, evidentemente, el expertise de esta compañía. Ahora, sabéis, por otras sesiones que hemos tenido anteriormente, que han todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la formación. En el momento en el que estamos atravesando, me parece una función core de las organizaciones. ¿Por qué? Porque en eso está la sostenibilidad. O sea, si no sabemos adaptarnos desde las competencias que tenemos, la vida y la historia de la humanidad ya nos han enseñado que no se adaptan los más fuertes. Se adaptan los que saben entender el entorno. Los que desde el conocimiento saben cómo tienen que responder a los retos. Y eso, señores, es aprendizaje. Los mismos y menos. Mis intervenciones, como sabéis, son muy cortitas, porque además es que tenemos ponentes de lujo en los cuales nos tenemos que centrar en esa aportación de conocimiento que van a hacer pues con toda la generosidad del mundo. Que las agendas están siempre muy complicadas y encuentran un poco para estar con nosotros. Os los voy a presentar. Por un lado tenemos a Luis Galí, el es socio director de EY y además se estrena con nosotros como ponentes. Espero que no sea la primera vez, que se enganche a ellos. Bienvenido, Luis. Gracias, Maite. Muchas gracias por estar con nosotros. Marc Altín, miras, como tú ya tienes nivel pro en esto, pues nada, él es vicepresidente de EMEA South para The Commerce Shop, para Europa Sur de Conestón. Bienvenido de nuevo. Gracias, Maite. Cada día es una nueva experiencia, o sea que ser pro o no es da igual. Totalmente, eso es. Y le acompaña Javier Anaya, que él es Solucion Consultants también de esta compañía de Conestón. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Yo os lo decía anteriormente y con esto ya termino. Organizar webinars desde el Preparatorio de Redes Humanos tiene para mí muchas cosas buenas, por las personas que conozco, el conocimiento que compartís y todo. Pero personalmente me ayudan a aprender mucho. Es verdad que yo toco diversidad de temas. Hoy hablo de formación. Antes de ayer estuvimos hablando de prevención de riesgos e inspección laboral. Y ayer hablamos de normativa del Reglamento Europeo de Inteligencia Fiscal y su relación con el Reglamento de Prevención de Datos. Imaginaros el elenco de cosas, ¿no? Pero la gente que os sumáis, de verdad que tenéis una oportunidad de aprendizaje estupenda. Y sobre eso vamos a hablar. Yo le cedo la palabra a Luis. Enseguida, mientras tomáis los mandos, os recuerdo a todos los asistentes que podéis formular las preguntas y respuestas mejor por la opción Preguntas y Respuestas. Mejor que por el chat. Porque el chat es más inmanejable a la hora de verlas con claridad. Y si tenéis que ausentaros no os preocupéis porque os enviaremos tanto el audio y el vídeo grabado de esta sesión como los materiales que van a compartir los ponentes y nuestra noticia resumida. Ahora sí, Luis, adelante con tu intervención. A ver cómo hacemos esas comunidades de práctica, nuestros espacios personales de aprendizaje y cómo una organización puede pasar a ser una organización basada en habilidades, no en competencias. Muchas gracias, Maite. Pues voy a proyectar pantalla. Y comenzamos por mi parte. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Bueno, como decía muy bien Maite, vamos a hablar de todo lo que es la transformación del talento y de las personas a través de las organizaciones basadas en skills y cómo el upskilling y el reskilling es uno de los elementos fundamentales en la estrategia de las compañías. Primero de todo, presentarme. Yo soy Luis Galí, socio de la consultoría de personas y organización en Iguay. Nosotros somos una compañía, bueno, más conocida por toda la parte de auditoría, pero en el ámbito de People Consulting tenemos más de 150 profesionales en España que formamos parte de un equipo europeo, Emella, que son más de 2.000 profesionales y que abordamos temas de estrategia de recursos humanos, de gestión de talento, de liderazgo y cultura, de tecnología, de experiencia de empleado y por nuestra naturaleza también muchas due diligence para compras y adquisiciones de compañías, de la parte de recursos humanos y todo lo que es la integración post-merger en estas operaciones. Y en este ámbito, uno de los ámbitos que más estamos trabajando últimamente, por supuesto, pues es una de las principales inquietudes de los CEOs, de las compañías clientes nuestras, que es la necesidad de desarrollar los skills críticos para el negocio. Unos skills o habilidades que además cada vez son más cambiantes y más basadas en nuevas tecnologías y que por tanto es una de las inquietudes. Aquí veis algunos de los datos del último outlook o perspectiva o análisis de mercado que hacíamos anualmente, donde el 74% de los CEOs declaraban estar preocupados por la falta de disponibilidad de las habilidades críticas para su negocio en el futuro. ¿De acuerdo? Y además que las dificultades que experimentan para poder hacer el up-skilling y el reskilling que quieren. Y esto, pues es una de las top 5 prioridades de los CEOs en estos momentos y además se junta con unas nuevas generaciones que además que demandan, a ver que no sé si esto molesta, perdón, que están demandando pues mucho mayor valor del desarrollo y de la formación en las propuestas de valor que están haciendo las compañías hacia estos empleados. Y se sitúa como uno de los tres principales elementos, la posibilidad de ofrecerles, pues dos de los tres serían carrera y desarrollo y formación de la mano, ¿no? Con lo cual, pues todo esto está haciendo que las compañías estén replanteándose todo su modelo de gestión del talento para orientarlo a skills o lo que llamaremos más adelante las organizaciones basadas en skills. Y esto no es una cuestión que afecte a un sector o a otro. En el estudio que hacen, bueno, y estos son datos del World Economic Forum, las necesidades de reskilling de la plantilla, pues afecta a todos los sectores y en una medida bastante similar, algunos más que otros, pero en gran medida prácticamente todos los sectores. Con lo cual, las compañías están replanteando cuáles son esas competencias o skills futuras que necesita la plantilla y cómo debemos plantear la estrategia de reskilling y upskilling o de aprendizaje de una manera sistemática para nuestra plantilla. Y esto está cambiando la manera de entender la gestión del talento en estas compañías. Para ello también es verdad que se está necesitando entender cuál es el gap de capacidades actuales y se necesita hacer skills reviews a escala para toda la plantilla y periódicamente, con lo cual se está transformando la manera de hacer el performance management para hacer mucha más medición y las capacidades para hacer este upskilling y reskilling. Y finalmente, todos los procesos de talento se están viendo afectados y todos los procesos de gestión de recursos humanos. Para poder impulsar esa cultura y la incentivación del reskilling, estamos afectando a todos los procesos. Para medir, estamos afectando a todos los procesos. Bueno, con lo cual es un cambio y una transformación importante en las compañías, que estamos empezando en muchas compañías. Algunas ya lo tienen maduro, otras están empezando y otras se lo están planteando, pero por la que la mayoría de las compañías pasarán, porque lo demanda el negocio y porque lo demanda un talento cada vez más escaso. Bueno, entonces, dentro de esta perspectiva que nosotros estamos viendo lo que sucede en el mercado, el gran cambio es pasar de organizaciones de puestos y categorías a esas organizaciones de roles y skills. Son modelos que permiten mucha más flexibilidad, mucha más liquidez del talento y mucha más capacidad para aprender y desarrollarse. que además están integrándose en organizaciones que se están demandando cada vez más ágiles para adaptarse al cambio y a la innovación y están ofreciendo mucha más variedad de desarrollo y de carreras. Hablamos de los cuatro tipos de carreras y de los cuatro tipos de desarrollo para nuestros profesionales, que están demandando cosas más allá de los modelos jerárquicos. Primero, porque saben que ya no existen, saben que la pirámide está invertida y ellos mismos demandan otro tipo de desarrollos. Y, por supuesto, nos permite mucha más facilidad para trabajar por proyectos. Todos estos modelos, las empresas tecnológicas llevan años ya implementándolas, yo diría que son las mejores prácticas, porque son empresas que van muy ligadas a la innovación y a la gestión por proyectos. Bueno, yo, para no extenderme mucho más, simplemente os quería contar todo el impacto que implica y todas las necesidades de cambio que implican ir hacia una organización basada en skills, ¿de acuerdo? Y cómo lo están afrontando las compañías. Bueno, en un primer lugar, nosotros consideramos que es muy importante poder tener clara cuál es la estrategia. De la mano de asesores, de la mano de gente que ya ha vivido este tipo de proyectos y de transformaciones, entender muy bien cuál es el impacto y cuál es el enfoque. Y, acto seguido, todo esto se basa en definir una taxonomía o una arquitectura de perfiles y skills. En el mercado, pues hay taxonomías y perfiles de skills sectoriales que ya están bastante maduras, disponibles. Otros clientes, pues están haciéndosela a medida. Nosotros estamos ayudando a muchos clientes también que las quieren hacer a medidas y co-creadas con las áreas. Mark más adelante os explicará un poco todas las posibilidades que aporta Cornerstone, que son muy potentes. Y un tercer elemento que hay que poner en marcha es todo el skill review que le llamamos, que es toda la medición de dónde estamos, de cuál sería el nivel de conocimiento requerido y, por tanto, cuál es el gap. Porque sobre ese gap hemos de dar una respuesta formativa en los planes de desarrollo individual, en itinerarios de upskilling y reskilling, que sería lo siguiente que nos está forzando las compañías a definir muy bien todos estos itinerarios y ponerlos, como no puede ser de otra manera, una plataforma de gestión por skills, donde yo creo que Cornerstone tiene un liderazgo clarísimo en el mercado, ofreciendo una solución espectacular que nos está permitiendo gestionar no solo la arquitectura, no solo los skill reviews, sino todos estos itinerarios de upskilling y reskilling, yendo más allá a todo el modelo 70-20-10 con la gestión del acompañamiento, con las comunidades de prácticas, con la gestión de los referentes, etcétera. Y ya sin más, Marc, te doy la palabra para que veamos un poco la herramienta y cómo nos está dando solución a todo este modelo, si te parece. Perfecto, Luis. Como siempre, gracias por la introducción, porque creo que es totalmente necesaria para entender un poquito que al final la tecnología es solo una parte de todo lo que sería, lo que es necesario para pasar de una organización tradicional a una organización basada en skills, y realmente me facilitas muchísimo el centrar lo que son las implicaciones que una organización basada en skills tiene no solo por lo que se refiere a la formación, sino que toca todos los diferentes ámbitos y procesos de recursos humanos y de negocio. Desde lo que sería formación, como hemos dicho, pero también tiene impacto en compensación, en sucesión, en cómo planificas tus plantillas a futuro, en cómo contratas a la gente, etcétera. Con lo cual, entendiendo ese impacto de empezar a trabajar más por skills y por roles y que todo esto afecta a diferentes procesos, uno se hace la pregunta ¿y qué necesito para empezar a trabajar con skills? Y bueno, desde nuestro punto de vista, lo que creemos que realmente es la pieza central o lo que realmente nos permite articular el resto, diríamos, de procesos, es lo que llamamos una ontología. El nombre, pues bueno, como todo nombre, es un poco así raro, pero para que lo entendamos todo, una ontología no es un listado enorme de skills que yo voy a utilizar en mis procesos, porque los listados de estos de skills enormes o los modelos de competencia tradicionales que incluyen un montón de competencias, luego a la hora de intentar que nuestros procesos trabajen con ellos es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué una ontología de skills es una pieza central de cualquier estrategia para pasar desde el punto de vista tecnológico a una organización basada en skills? Porque realmente una ontología lo que me hace es relacionarme los roles con los skills y los skills también entre ellos, lo cual eso permite que los diferentes algoritmos de inteligencia artificial pues puedan ser mucho más, nos puedan apoyar muchísimo más, dar sugerencias y nos ayudan a que estos procesos sean menos tediosos, porque evidentemente si empezamos a trabajar con muchos skills necesitamos que nos ayuden para que esto sea un proceso que se pueda realizar de forma escalable, ¿no? Entonces, esta ontología me va a permitir no solo relacionar los skills con los diferentes roles, sino relacionarlos entre ellos y, por ejemplo, me va a permitir, pues, que cuando me centre en un skill, pues pueda buscar skills parecidos o sinónimos, o pueda buscar los contrarios, o pueda encontrar skills parecidos, de forma que, por ejemplo, cuando haga temas de staffing, por ejemplo, necesito un proyecto, necesito gente con ciertos skills, pues pueda tener muchísima más ayuda por parte de los sistemas, ¿no? Y la siguiente pregunta puede ser, vale, una ontología de skills entiendo lo que es, pero ¿tengo que crearme yo la mía propia para mi organización? Bueno, la respuesta es que dependerá, habrá gente que podrá funcionar con ontologías estándar y habrá gente que tendrá sus propias ontologías, ¿no? Lo que está claro es que Cornerstone, de por sí, ya lleva una ontología que se llama Skill Graph, que hemos entrenado durante un montón de años y que ya realmente es un buen punto de partida para tener una ontología y empezar a hacer estos procesos de recursos humanos basados en skills. Es decir, es una ontología que está entrenada, que sabemos, tenemos una serie de algoritmos de inteligencia artificial que funcionan con ella y realmente es una forma muy, muy fácil de empezar. Luego veremos más adelante que esta ontología se puede utilizar así, de forma estándar, o que la vamos a poder personalizar de forma que solo mapee lo que serían los skills que cada organización quiera trabajar y con el nombre que la organización quiera trabajar, aparte hay una novedad respecto a lo que sería ayer, en el cual básicamente lo que hemos anunciado es que hemos comprado a una empresa que se llama Skyhive, que va en línea a todo lo que hemos estado hablando ahora y que nos va a aportar, nuestro Skill Graph es muy potente, hemos dedicado mucho tiempo en crearlo, pero Skyhive nos va a aportar la posibilidad de refrescar esta ontología de forma diaria. Ellos tienen una serie de algoritmos que están todo el día buscando en las bases de datos más relevantes sobre ofertas de trabajo, skills, etcétera, etcétera, y van actualizando esta ontología de forma diaria, con lo cual esto va a hacer que incluso Skill Graph sea más fresco, diríamos de alguna manera, se refresque de una forma más frecuente y además nos va a permitir incorporar datos del mercado laboral en tiempo real, con un tema de benchmarking, de qué skills se están utilizando más, menos, en qué industrias, lo cual va a ser muy interesante de cara sobre todo a la planificación de la fuerza laboral a largo plazo y por lo tanto es algo que nos va a ayudar a daros una ontología que va a estar muchísimo más actualizada y muchísimo más fresca, por lo tanto todos los procesos se podrán beneficiar de toda esta actualización de información. Para que os hagáis un poco una idea de lo que es una ontología, hay una versión muy reducida de lo que sería Skill Graph accesible a través de internet y para que veáis un poquito de qué estábamos hablando cuando hablamos de una ontología, pues es algo que por ejemplo yo aquí le puedo meter cualquier título que yo quiera, por ejemplo hechas Business Partner y directamente ya me detecta qué skills están relacionados con este rol o podría poner cualquier cosa, por ejemplo por ejemplo, o algo diferente tipo vale, y automáticamente pues me detecta todas las tecnologías que debería tener alguien que tuviera este título, ¿no? entonces por lo tanto vemos que empezando con una ontología estándar, pues nos puede facilitar muchísimo la vida y nosotros vemos un poquito la progresión hasta una organización totalmente basada en skills, la vemos en cuatro pasos, ¿vale? desde el punto de vista de tecnología. El primer paso sería un paso donde estas organizaciones que aún no han trabajado nunca con skills, pues a veces se puede hacer esto un poquito cuesta arriba, ¿no? entonces una forma muy fácil de empezar a meterse en este tipo de plataformas es no hablar de skills, básicamente lo que se habla en vez de skills es de temas y lo que podemos hacer es utilizando toda esta tecnología de skills presentarlo como si son temas de forma que luego podemos hacer recomendaciones a nuestros empleados basados en la posición o el rol que tengan les podemos hacer recomendaciones de lo que sería nuestro catálogo formativo más ajustadas de forma que no tienen que ir buscando por todas las plataformas de formación qué contenido les puede venir bien entonces en este nivel lo que somos capaces es de coger el catálogo formativo de una organización mapearlo con contra o etiquetarlo con los skills que la organización utilice y luego recomendar a cada empleado qué temas podrían ser interesantes para ellos y qué cursos les podrían ayudar pues a conseguir trabajar mejor o hacer este upskilling de los temas que les puedan interesar, ¿no? en ese sentido, Javi, si puedes hacernos un poco, darnos una idea de lo que podría ser esto sí, claro pues nada, mientras voy abriendo, reiteraros el agradecimiento a los asistentes y a Luis y Marc por la introducción espero que se esté viendo mi pantalla ahora mismo lo que vemos en este momento es una página principal de un alumno donde un alumno puede acceder a toda esa formación que se le está asignando desde la organización pero ya vemos aquí una serie de carruseles que tienen que ver con estos temas que comenta Marc temas en los que una persona quiere desarrollarse o temas que son críticos por la posición, departamento, etc. de una persona todas estas recomendaciones vienen a partir del perfil de temas del empleado y el punto de partida va a ser siempre toda la información que posea el sistema sobre el usuario si tenemos el puesto actual, tenemos puestos anteriores, tenemos algo de información a nivel curricular en plataforma el sistema va a ser siempre capaz de ir proponiendo temáticas que puedan ser de interés para el alumno de esa manera aquí en este caso Cristina podría añadir a su perfil ciertas temáticas que ella controla o podría también definir temas que quiere desarrollar trayéndolos a esta zona verde cada vez que Cristina se posicione en alguno de los temas el sistema le va a poder proponer déjame que quite de aquí este visor el sistema le va a proponer formación relacionada o personas que tienen una buena valoración en ese tema de manera que también pueda establecer alguna relación de coaching o mentoring pero básicamente en este primer nivel de lo que se trata es identificar temáticas de interés y críticas para el alumno y poder proponérselas de forma automática en el sistema tened en cuenta aquí que todo el contenido se etiqueta automáticamente como decía Marc en base a la parte de la ontología que esté utilizando cada cliente porque ya veremos luego en los siguientes minutos que no es necesario adaptar toda la ontología o que podemos incluso adaptar un mix de taxonomías externas con la ontología de Cornest te doy paso otra vez Marc y vas a hablar de lo de aquí por cierto, nos estaba compartiendo tu presentación justo antes lo digo por si querías compartir ¿se ve mi presentación ahora? ahora sí, perfecto vale entonces el segundo punto sería el nivel 2 en el nivel 2 es una etapa donde las organizaciones sí que ya quieren hablar de skills y quieren extender todo lo que hemos visto de formación que en el nivel anterior lo basábamos en temas ya sí que quieren verlo en forma de skills pero no solo se quieren limitar a formación sino quieren que por ejemplo todo lo que son las evaluaciones de rendimiento estén basadas también con skills o quieren que los procesos de feedback entre manager y empleado también incluyan la posibilidad pues de desarrollar skills como parte del feedback o por ejemplo que podamos hacer un ranking de candidatos cuando tenemos una vacante interna o externa para ver cómo cada candidato se adapta a las necesidades de cada vacante desde el punto de vista de skills o incluso podemos dotar a nuestros managers intermedios de herramientas para que puedan ver muy rápidamente en una matriz qué skills tienen sus equipos y pueda recomendar a cada uno de ellos pues que se formen en los skills que puedan estar necesitando para un proyecto o para desempeñar su función dentro del departamento para eso Javi nos va a enseñar también otra vez un poquito como qué pinta podría tener esto en una herramienta perfecto venga pues comparto de nuevo nuevamente estamos con Cristina pero en este caso ya estamos hablando de habilidades y hemos dejado los temas atrás las recomendaciones nuevamente van a venir a partir de lo que defina Cristina en su perfil de habilidades y aquí ya nos empezamos a encontrar elementos nuevos por ejemplo este widget de habilidades esenciales a partir de lo que estime la organización que tiene que conocer una persona por pertenecer a cierto puesto o estar en cierto departamento podemos proponer un modelo bajo el cual nos podemos evaluar y podemos comparar con digamos ese perfil idóneo para ese puesto o ese departamento normalmente lo hacemos en base a puestos podríamos ver la evolución temporal de Cristina en sus distintas habilidades y aquí a diferencia de lo que veíamos antes ya nos vamos a encontrar que cada vez que me posiciono encima de una habilidad si por ejemplo elijo en mi presión de Excel me voy a ir encontrando las distintas valoraciones que yo pueda tener aquí el sistema va a ir separando entre la autovaloración que se hace una persona con valoraciones que me han hecho otros compañeros y la valoración que me ha hecho mi manager y nuevamente aprendizaje relacionado es decir contenido que ha sido autoetiquetado bajo esta skill de forma automática por el sistema y personas que tienen una valoración alta de tal manera que puedo buscar alguna relación de mentoring o coaching con ellos vale comentaba Mark varios aspectos vale aquí ya podemos empezar a incorporar todo lo que es la gestión de skills a nuestras performance reviews vale a lo mejor estamos haciendo una performance review donde estamos evaluando una serie de objetivos o hacemos una serie de preguntas al empleado bueno lo que podemos hacer también es traernos todo ese perfil de habilidades y desde aquí empezar a evaluar vale todas las habilidades que tiene una persona bien puede ser una auto evaluación pueden ser evaluaciones por parte de otros podemos definir qué habilidades queremos evaluar para cada uno de los perfiles etcétera vale de una forma sencilla podemos ir seleccionando en una escala de valoración que puede ser también personalizable por cada organización vale iremos avanzando y evaluando de forma que luego tengamos un set de datos mucho más grande en cuanto no solo declaración de skills sino el nivel que posee cada uno vale otro punto donde podemos gestionar skills es en las conversaciones o reuniones de seguimiento vale en este caso Cristina está haciendo una reunión de seguimiento con Julia vale y desde aquí ella va a poder acceder tanto a los objetivos de negocio que tiene Julia como a su plan de desarrollo y también a su perfil de habilidades de tal manera que ellas pueden trabajar de forma conjunta vale este perfil de habilidades evaluarse marcar intereses en fin todo lo que podían hacer desde el perfil de Julia lo van a poder hacer desde la propia conversación por último las matrices de personas vale las matrices de personas lo que consiste es en que mezclamos o combinamos criterios de habilidades y niveles requeridos para un colectivo con aquellas formaciones que deben tener de tal manera que luego tenemos un grado de cobertura específico por cada una de las personas podemos saber si están al nivel adecuado y con la formación necesaria para cada una de las posiciones que tenemos a la organización y por finalizar un poco también en este nivel empezamos a trabajar también modelos de skills asociados a las vacantes de empleo que tenemos vale y así podemos también comparar candidatos que nos van entrando y calcular su nivel de adecuación o de unidad para este puesto vale no solo contemplando la relevancia de las habilidades que presentan en su currículum sino también si este movimiento representaría un desarrollo positivo para la persona vale es decir si tiene sentido dentro de lo que sería un plan de carrera habitual y si la experiencia es realmente relevante para lo que estamos buscando entonces desde ese punto de vista podemos hacer valoraciones que nos van a ayudar mucho a la hora de hacer un pre-screening en el caso de que tengamos multitud de candidatos que queramos un poco priorizar dentro de de lo que son nuestros procesos te devuelvo el control Mark perfecto entonces se ve mi presentación si no vale entonces esto sería el segundo nivel el tercer nivel es el nivel donde las organizaciones ya están más maduras en todo lo que sería la gestión de skills han utilizado la ontología estándar pero lo que quieren es personalizar esta ontología de forma que solo refleje o complemente con los skills que la organización está usando es bastante complicado que una o difícil que una que haya skills que ya no estén en nuestra ontología pero ocurre con lo cual en ese nivel lo que podemos hacer es dejar que las organizaciones cojan la ontología y la personalicen completamente para para que puedan incorporar sus propias taxonomías dentro entonces el módulo que nos enseñará Javi ahora lo que nos permite escoger una taxonomía externa recordamos que una taxonomía es puramente una lista de skills no es una ontología es una lista por decirlo entre comillas una lista tonta de skills que lo que podemos hacer es coger esa taxonomía ver si ya existen estos skills dentro de nuestra ontología en el caso de que existan pues muy fácil porque realmente se linka una skill de la taxonomía con una skill de la ontología ya no se tiene que hacer nada más el sistema ya la conoce y se puede utilizar en cualquier proceso y en cualquier algoritmo de inteligencia artificial que tenga el cornerstone pero si es un skill que por ejemplo es muy técnico o es muy particular de una organización o es una herramienta interna de la organización o algo muy concreto de un sector y no está en skill graph pues lo que podemos hacer con lo que nos va a enseñar Javi a continuación es entrenar esa skill de forma que cogemos una skill que está en una taxonomía y la metemos dentro de la ontología de forma que ya cualquier proceso de recursos humanos también la conozca y se pueda recomendar a los empleados después se pueda etiquetar en contenido o pueda participar en cualquier tipo de proceso de recursos humanos con lo cual Javi con esto si nos puedes enseñar un poquito como lo haría el sistema un segundo que comparto pues os presento Skills Studio Skills Studio es una herramienta que va a permitir a las organizaciones definir el conjunto de habilidades que va a tener disponible dentro de su ecosistema de gestión de talento de skilling cualquier sistema que queráis conectar a todo este motor de habilidades como bien decía Mark podemos partir de lo que sería la ontología de Cornerstone podemos partir de solo una parte de esa ontología por ejemplo imaginad que yo quiero solo enfocarme en el área de habilidades de tecnología y en concreto en las que tienen que ver con Data Science o Big Data entonces yo puedo buscar las habilidades que están presentes aquí ver las que no tengo importadas dentro de mi conjunto de habilidades disponibles y puedo importarlas en bloque me puedo suscribir Javi no estamos viendo tu ¿ah no? vale no vamos a repetir el ahora sí gracias Mark bien decía que probablemente lo que queremos es solo utilizar una parte de la ontología de Cornerstone o queremos utilizarla entera bueno podemos hacerlo como queramos en este caso yo por ejemplo podría importar todas las habilidades que tienen que ver dentro de la familia de tecnología con la categoría de Big Data vale entonces me busco aquí todas las habilidades que están digamos dentro de este subconjunto y las puedo importar al sistema vale también podría suscribirme de manera que si me suscribo a una categoría cada vez que hay actualizaciones en esa categoría mis sistemas se van a ver refrescados vale con todas esas habilidades nuevas o nuevas definiciones que puedan ir apareciendo vale también como muy bien explicaba Mark puedo importar taxonomías externas vale lo que hago es descargarme un template vale es una plantilla donde básicamente le vamos a dar en distintos idiomas la información al sistema vale y es información de título de la habilidad la descripción qué posibles sinónimos hay vale si lo queremos vincular con alguna habilidad de la ontología de Cornerstone etcétera luego lo vemos un poquito más en detalle como sería una a una vale pero simplemente iríamos cargando esas distintas habilidades vale que pueden ser una taxonomía externa o cualquier habilidad que nos inventemos y luego podemos gestionar cada una de esas habilidades pues separado yo por ejemplo antes he subido una que se llama Cyber Security Legal Advice vale que no estaba en nuestra taxonomía o en nuestra ontología y que por tanto es nueva para para Skills Studio vale entonces lo primero que va a hacer el sistema oye está viendo la definición de esta nueva skill que estoy poniendo y me dice oye quizá la quieras vincular con alguna de las ya existentes vale esto lo que va a hacer es que si yo marcara que esto lo quiero vincular de forma exacta con Legal Advice vale para Skills Studio y para todos mis sistemas ya voy a identificar que Cyber Security Legal Advice es la misma que Legal Advice de manera que el sistema ya sabe qué contenido recomendar qué habilidades hay próximas cuando una persona declare tener cierta habilidad le voy a poder proponer estas otras etcétera vale en este momento lo voy a dejar desvinculado simplemente puedo generar sinónimos sinónimos en los distintos idiomas vale eso me va a permitir que cuando alguien esté buscando una habilidad o se le propongan habilidades puedan puedan aparecer de forma distinta sin que esencialmente la habilidad también las recomendaciones de formación vale van a ser por ejemplo ahora estamos viendo los resultados que nos devolvería en el portal donde tengo conectado Skills Studio vale como formaciones relacionadas con asesoramiento legal en ciberseguridad vale pero todo esto viene vale todos estos cursos que yo puedo que el sistema va a recomendar viene a partir de una definición un poquito más corta vale que serían los ejemplos que le doy yo al sistema yo le tengo que en este caso le he dado siete ejemplos de cursos que tienen que ver con esta habilidad vale es decir cuando yo tengo una habilidad nueva que el sistema no sabe de qué se trata lo que tengo que darle es material para que el sistema aprenda vale entonces le puedo dar material en forma de cursos o le puedo dar material en forma de otros contenidos a través de urls o textos que yo quiera alimentar al sistema de tal manera que no hace falta tampoco que yo tenga formaciones disponibles objetos formativos previos en mi LMS o en mi organización sino que yo puedo ir a la web y irme a la wikipedia o al sitio especializado meter aquí una url y el sistema se va a ir entrenando para esa habilidad ¿de acuerdo? y entonces bueno pues en resumen al final lo que conseguimos es incorporar skills que no estaban en nuestra ontología incorporarlos a esa ontología entrenarlos y hacer que el sistema se comporte de forma homogénea como con cualquiera de las estándar que ya tuviéramos antes con esto te devuelvo el control perfecto no sé si veis mi pantalla si con esto llegamos al cuarto nivel para refrescar un poquito el camino hemos empezado utilizando algoritmos de inteligencia artificial y skills bajo el nombre de temas para tener menos impacto dentro de las organizaciones hemos pasado a utilizar esta ontología estándar de Correstone en todos los procesos en el nivel 2 en el nivel 3 hemos visto como si queremos customizar o adaptar esta ontología estándar a nuestra organización con skills de estudio pues podemos entrenar todos los skills que nos tiene en la organización perdón en skill graph para que para que funcionen los diferentes procesos y ahora ya llegamos un poquito al nivel 4 que viene muy relacionado con lo que Luis explicaba al principio de tener ya un entorno avanzado de gestión de skills que nos permitan pues tener unas experiencias de aprendizaje mucho más adaptativas aplicar los conceptos de comunidad de práctica de gestión de conocimiento interno de usuario y todo el tema de movilidad de talento usando talent marketplaces etcétera entonces ya es un nivel muchísimo más avanzado utilizando las taxonomías propias de las organizaciones y que realmente yo diría que ya es la cúspide de utilizar la tecnología para gestionar una organización basada en skills entonces vamos a tener experiencias curadas mucho más adaptadas a lo que es la realidad de nuestras organizaciones capturar ese conocimiento interno que generan los empleados poder recomendar lo que serían carreras a nuestros empleados y por lo tanto gestionar toda la parte de reskilling de una forma muchísimo más efectiva recomendándole qué posiciones pues podrían ser las posiciones naturales para cada uno de nuestros empleados o posiciones que podrían caerle cerca en función de los skills que tenga y un poquito en base a los gaps que tengan con estas posiciones recomendarle pues formación para que en el momento que se decida hacer el cambio porque la organización lo necesita o porque hay un proyecto que lo necesita pues tengamos a la gente preparada y todo esto en un ecosistema que cada vez es más abierto en las organizaciones de múltiples herramientas que nuestros empleados utilizan y que de alguna manera les roban la atención nos roban la atención entonces todas estas herramientas integradas pues con nuestro office o con cualquiera o con nuestro salesforce o con nuestro Slack o con cualquier aplicación donde tengamos a nuestros empleados trabajando día a día pues que puedan saltar de una forma muy fácil a lo que serían todas estas herramientas que estamos enseñando y así capturar un poquito su atención ¿no? En ese sentido vamos a ver también ahora una pequeña demo de cómo podría ser esto perfecto perfecto esta vez comparto bien a la primera ahora sí se ve en mi pantalla pero me lo venga me vais a disculpar que esté en inglés este entorno pero creo que es más apropiado porque es un entorno más real en el que os voy a poder mostrar más cosas que en un entorno que yo haya configurado en español primero me voy a enfocar unos minutos en lo que sería una experiencia de aprendizaje personalizada ¿vale? y luego la vamos a combinar con lo que serían bueno pues oportunidades de carrera ¿vale? desde el punto de vista de un LXP ¿vale? o Learner Experience Platform lo que vamos a querer es cubrir diversos casos de uso para un empleado desde ese punto de vista vamos a tener por ejemplo una serie de feeds con recomendaciones diarias que me pueda hacer el sistema en función de intereses de aprendizaje que yo tenga puedo tener recomendaciones en función de mis decisiones del día a día en cuanto a qué personas son las que estoy siguiendo dentro de la organización si me he suscrito a algún canal si pertenezco a algún grupo ¿vale? en función de todas esas actividades si me voy uniendo a un grupo o en un proyecto el sistema me va a ir generando propuestas ¿vale? en función de eso que voy que voy eligiendo puedo tener el caso de uso evidente de formación que la organización quiere que yo haga ¿vale? esas asignaciones que me pueden estar viniendo desde el LMS las podemos presentar en esta capa del XP o podemos ver contenido promocionado ¿vale? muy interesante cuando queremos digamos atacar o dirigirnos a ciertos colectivos y queremos promover el desarrollo de ciertas habilidades lo que hacemos es utilizar toda la parte de canales ¿vale? canales que podemos agrupar en academias y donde cada uno de los canales al final es un repositorio de contenidos que tienen que ver con una temática concreta ¿vale? y donde podemos tener autocuración curación por parte del Learning and Development o curación asistida por la inteligencia artificial ¿vale? aquí hay numerosas modalidades pero de lo que se trata sobre todo es de animar al empleado a que explore que investigue que experimente y que vaya participando cuanto más en la plataforma mejor ¿vale? el sistema tiene la posibilidad de generar contenidos de todo tipo para los empleados de tal manera que podemos contribuir a la retención del conocimiento de estos empleados para toda la organización y cuando hablamos de tipos de contenidos bueno estamos hablando de actividades artículos audios vídeos puede ser un evento en vivo puede ser un podcast ¿vale? aquí hay mil maneras ¿vale? que se pueden hacer casi directamente desde el móvil ¿vale? entonces podemos generar pues bueno un espacio de formación mucho más interactivo que lo que nos daría un sistema más tradicional como un LMS ¿vale? aquí la persona siempre va a poder interactuar con el sistema guardándose los contenidos dándole un like o un me gusta comentar cuando yo comento puedo etiquetar alguno de mis de mis compañeros para llamar su atención o a lo mejor comentar sobre el contenido que ha creado una persona y hacerle una pregunta directamente puedo compartir puedo hacer ratings como veis permite mucho grado de interacción con la plataforma ¿vale? una vez que tengo yo ya ese espacio de generación de conocimiento ¿vale? bien por parte de la organización o por parte de los propios usuarios yo esto lo puedo combinar con la exploración de carreras ¿vale? y aquí partimos un poco de lo que veíamos antes ¿vale? ¿qué habilidades tiene la persona? ¿cuál es su experiencia? ¿vale? de esta manera o en ese sentido lo ponemos bastante fácil dentro de esta plataforma ¿vale? porque simplemente seleccionando un perfil ¿vale? yo en este caso estoy cargando aquí mi perfil de LinkedIn ¿vale? el sistema va a ser capaz de hacer un parseo ¿vale? o un mapeo de todas las mis experiencias pasadas va a ser capaz también de identificar ¿vale? aquí está digamos un poco mi carrera profesional va a identificar las habilidades que se infieren de mi currículum ¿vale? donde yo puedo luego cambiar los distintos niveles y añadir puedo también irme a los a las preferencias de carrera déjame que guarde esto puedo irme a las preferencias de carrera ¿vale? para determinar qué tipo de puestos son los que me interesan de qué nivel si me interesan de oficina o remotos o híbridos el tipo de contrato las horas que quiero que tenga ese trabajo ¿vale? o si quiero que sea carrera individual o de gestión todos estos atributos los definís vosotros en las organizaciones asociados a cada uno de los puestos que hay disponibles una vez que tengo mi perfil profesional y mis preferencias el sistema ya me va a poder proponer distintos puestos dentro de la organización ¿vale? y los emoticonos pues lógicamente me van diciendo el grado de adecuación que tendría yo para cada uno de estos puestos yo previamente he marcado como aspiracional que quiero llegar a ser director de consultoría de soluciones puedo ver mi grado de adecuación puedo ver más detalles nombre del rol la descripción por qué tengo un good match ¿vale? en este caso tengo un encaraje bueno seguramente me faltan algunas de las habilidades o de algunas de las que tengo no he alcanzado el nivel adecuado ¿vale? no es mi siguiente movimiento dentro de mi carrera con lo cual ahí no me no me puntúa tanto pero bueno el sistema me puede pintar un poco los distintos caminos que yo podría llegar a seguir para llegar a este puesto y por cada uno de esos caminos una serie de propuestas de oportunidades en la forma de cursos proyectos por ejemplo aquí tengo una propuesta de cursos pero también proyectos y relaciones de mentoring que me pueden ayudar en ese camino hacia director de consultoría si quiero más detalle podría pinchar aquí en grow your skills ¿vale? o cultivar tus habilidades y por cada una de las habilidades ir viendo el contenido relacionado ¿vale? en esas smart cards que os mostraba antes proyectos en los que voy a poder participar y donde voy a poder adquirir esas habilidades de forma más práctica y mentores que me pueden ayudar en este aspecto yo puedo solicitar una relación de mentoring puedo apuntarme a un proyecto concreto y aquí como siempre la inteligencia artificial trabajando detrás para ir identificando todas las habilidades que están relacionadas con cada una de las entidades que manejamos en el sistema ya sean personas puestos vacantes proyectos o relaciones de mentoring ¿vale? os quiero enseñar simplemente en la parte de vacantes ¿vale? ya con esto termino para dejar un poco de hueco a las preguntas en la parte de vacantes igual podríamos tener recomendaciones y cada vez que yo me apunto a una vacante que puede estar conectada a cualquier sistema de ATS del mercado ya sea Cornerstone los Factor o Word Day en este caso yo estoy ahora mismo entrando a la a la oferta para apuntarme pero cuando vuelvo al Opportunity Marketplace me voy a encontrar ya que como mostré interés en este puesto el sistema ya me recomienda también formaciones adicionales que yo puedo incorporar a mi Learning Plan ¿vale? entonces en resumen tenemos un sistema con una ontología de habilidades subyacente que puede manejar la inteligencia artificial de forma muy fluida y con la que podemos conectar a las personas con los puestos con las vacantes con los proyectos o con cualquier entidad que pueda ser radiografiada en cuestión de skills ¿de acuerdo? y yo creo que hasta aquí era lo que lo que os quería mostrar gracias por por vuestra atención y yo creo que quedamos abiertos a a preguntas ahora por un rato si hubiera alguna gracias gracias Javi voy a intentar compartir mi pantalla otra vez creo que ya se ve vale con eso pues recordar que todas estas soluciones que hemos visto se pueden integrar con cualquier solución que tengáis in house como estáis viendo el mercado cada vez más va a arquitecturas abiertas en nuestro caso pues es algo una filosofía que ya hace años que tenemos con lo cual no significa que tengas que reemplazar tu sistema actual para poder acceder a este tipo de tecnología es tan solo contactarnos y ver un poquito cuál es la arquitectura subyacente en vuestras organizaciones y seguro que encontramos una manera de que de forma no disruptiva podáis utilizar todo este tipo de tecnologías para crear vuestra organización basada en skills sin tener que tirar ninguna inversión o tal si nos complementamos perfectamente porque al final el gran reto de todo esto es la adopción sin adopción la tecnología es muy bonita todo es muy bonito igual es un proyecto de final de carrera con muy buena nota pero si nadie lo usa tenemos un problema si los empleados no lo utilizan no obtenemos el impacto deseado de nuestros programas de upskilling y reskilling los sistemas que montamos no son rentables si hemos comprado contenido o no hemos gastado mucho dinero generando contenido para nuestra organización si luego no sabemos asignarlo a la persona que lo necesita pues básicamente no tiene ROI es como crear contenido que no se usa y al final las empresas no generan el resultado necesario porque les faltan las habilidades necesarias para ejecutar sus planes estratégicos entonces es tan importante la tecnología como la adopción entonces tenemos que mirar tecnología sobre todo en el mundo de los skills que se estén basadas sobre todo en inteligencia artificial porque estamos hablando de entornos muy complejos con muchos skills entonces necesitamos que estos sistemas alguien nos ayude a moverlos si no podemos dejar todo el trabajo en manos de personas en el departamento de recursos humanos porque nunca vamos a llegar a esa hiper personalización que necesitamos para hacer este tipo de procesos con lo cual yo lo que destacaría un poco es la flexibilidad que tenemos o sea nos adaptamos a tu nivel de madurez no hace falta que estés en el nivel 4 desde el primer minuto podemos ir paso a paso es muy ágil puedes empezar con la ontología estándar sin tener que gastar un montón de tiempo analizando los skills de tu organización o puedes hacerlo en paralelo empezar con la estándar y mientras tanto llamar a Luis para decir oye Luis ayúdame aquí a levantar lo que serían los skills de mi organización pero en paralelo puedes ir trabajando y lo que decíamos escalabilidad hay adopción porque sin eso hay o sea nosotros podríamos adaptar cualquier tecnología para que gestione skills pero si no tienen una ontología por detrás y inteligencia artificial difícilmente vamos a tener adopción ¿no? que sea abierto que no te obligue a tirar todo lo que tienes sino que realmente sea una extensión o un complemento también es una parte muy importante porque al final a ver el World Economic Forum y todo el mundo sabe que hay ahora mismo una guerra o una batalla por skills y que incluso los skills que necesitamos puede ser que no haya ni guerra porque no existan aún y se tengan que desarrollar con lo cual bueno ese es un tipo de solución de recursos humanos que realmente tiene un impacto enorme en las organizaciones y que sitúa al Departamento de Recursos Humanos al nivel adecuado dentro de las organizaciones desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista de visibilidad con lo cual son proyectos bonitos de afrontar y con un impacto importante y hasta aquí un poquito lo que os queríamos contar no sé Maite si hay alguna pregunta o hay algún comentario no te escuchamos Maite a ver ahora ahora sí ahora me escucháis sí debo tener algún problema con el con el auricular bueno no os decía que yo tengo unas cuantas además mira de momento tengo una pregunta del público pero yo tengo unas cuantas la primera del público que es de Javier ¿cómo podemos evaluar claro esto es un paso previo ¿cómo podemos evaluar el potencial del talento para un reskill? y dice me explico deseo desarrollar programadores de un lenguaje concreto esos que están ahora tan de moda ¿cómo puedo ver quién podrá adquirir las competencias básicas de programación en ese lenguaje? pues porque se le ve que tiene potencial pero ¿cómo cómo evaluarlo de una manera un poco más entre comillas científica? no sé si hay Marco o Luis nos podéis o le podéis arrojar o yo o Javier es verdad como la persona se llama Javier se me ha cruzado los cables no pasa nada no sé si querías hablar Mark pero bueno para mí la forma más inmediata de poder identificar quién puede acceder a un perfil concreto es definiendo cuál es ese perfil aspiracional que queremos ¿vale? qué habilidades debe tener idealmente esa persona por supuesto conocer las habilidades actuales de cada uno de mis empleados ¿vale? y a partir de ahí de la misma manera que veíamos que podíamos tener un encaje con una vacante ¿vale? ver el encaje con ese perfil aspiracional el sistema nos va a poder devolver cuáles son las personas que aparentemente tienen un encaje mejor con ese ese rol aspiracional que estoy que estoy buscando si me permitís en un segundito os puedo hacer una pequeñísima demo de esto vale simplemente para que sepáis un poco por dónde por dónde vendría ¿vale? lo que ya vamos a estar en el sourcing mientras Javi abres esto pero lo que hay que montar es lo que os comentaba al principio en la primera slide que había cinco pasos tienes que montar un proceso de skill review donde vas a tener que evaluar los skills y hay diferentes aproximaciones o sea que es difícil resolverlo en la sesión de hoy pero hay que montar un proceso donde te pongas en juego pues unas evaluaciones normalmente por managers y por líderes de conocimiento donde se establezca este gap que luego se gestionará en el sistema y podrá poner hacia el sistema y ahí cualquiera una de mis preguntas va por ahí Luis luego te luego seguimos porque una de mis preguntas va un poquito por ahí Javier yo me había apuntado a una vacante de director de consultor de soluciones este perfil tiene una serie de jobs relacionados con lo cual si yo tengo una posición que pueda estar relacionada el sistema me va a considerar mejor que si no es una posición relacionada si tengo las skills requeridas voy a puntuar mejor y puedo ver de cada uno de esos candidatos que tengo no solo candidatos puede ser que se hayan apuntado a la oferta o puede ser que no voy a poder ir viendo el nivel de encaje que tienen el nivel de certificaciones que me puede ayudar a que esta persona se acerque a ese rol entonces perfil aspiracional lo podemos definir el sistema nos va a ayudar simplemente con el título de ese puesto aspiracional a definir cuáles son las habilidades que debería tener y luego si conozco las habilidades de mis personas voy a poder hacer ese matching o ese ranking de cuáles son las personas que mejor encajan para esto espero haber contestado a tu pregunta Javier a ver hace falta conectarlo un poco con lo que ha dicho Luis porque lo que ha enseñado Javi es cuando en el sistema tenemos bien identificado qué skills tiene cada uno y lo que hablaba Luis es cómo nos aseguramos que los skills que tiene cada uno son los que son en el skills review entonces aquí siempre hay dos pasos uno es que es validar quién tiene qué skills y que para eso como ha comentado Luis hay diferentes maneras de hacerlo y la otra cosa es cuando ya tenemos esta información cómo el sistema me puede ayudar a identificar qué personas dentro de la organización tienen una serie de skills que pueden ir bien para una vacante para un proyecto para cualquier cosa por ejemplo en el caso de la programación tendríamos que ver qué skills queremos que tenga ese programador o qué skills nos dice la ontología que debería tener ese programador y luego asegurarnos de validar que esos skills que cada empleado tiene son los que los que dice tener eso es ya la validación de skills vale entonces entiendo como uniendo esto con la parte de inteligencia artificial entiendo que al estar basado solo en skills las recomendaciones en este caso de identificación de potencial para desarrollar carrera etcétera no tienen tanto problema con el tema de los sesgos ¿cómo manejáis eso? Precisamente eso es una parte importante sé que es un tema que te apasiona Maíz el tema de asegurarse que la inteligencia artificial esté libre de vías y que sea ético etcétera entonces en esta línea por ejemplo lo que he comentado antes de Skyhive pues incluso tenemos certificaciones tenemos la mejor recomendación posible sobre IAETICAC que existe en este momento ya hablaremos en otro momento sobre este tema pero en realidad sí lo que estamos buscando es un sistema libre de vías que en función de la necesidad de skills que podamos tener nos recomiende a las personas sin tener ningún sesgo por ningún tipo más allá de si tiene estos skills o no tiene esos skills Vale sí será interesante más adelante profundizar en todo lo que va a suponer también la adaptación al día en las obligaciones que impone y todo eso que parece un mundo pero bueno para eso estáis los que lo conocéis una pregunta esta es mía para Luis ¿qué ejercicio previo tiene mucho que ver con lo que comentabas antes? ¿qué ejercicio previo de reflexión tienen que hacer las organizaciones para entender el lugar que le corresponde al upskilling y al reskilling en momentos de transformación como los de ahora? porque yo conozco muchas intenciones pero planes estratégicos de pensar esa reflexión interna que es colectiva en toda la organización ¿qué recomendaciones das tú? para no ir como compartimentos yo hago esto yo hago lo otro esto tiene que tener una estrategia sin duda hay una estrategia inicial que es la de querer impulsar el conocimiento y la cultura de la formación o del aprendizaje más que formación y desarrollo que requiere ya una inversión pues en plataformas como Cornerstone pero como tú muy bien has dicho y como Mar también insiste la herramienta por sí mismo no funciona porque la gente tiene mucho trabajo está muy ocupada o incluso a veces tienen vergüenza de estar mucho en la formación porque no trabajo y esto es así en la realidad con lo cual hay un primer trabajo inicial que es en el que trabajamos mucho con las compañías que tiene que ver con hacia dónde queremos ir en cuestiones de aprendizaje que tiene que ver con cuáles son los skills críticos que tiene que ver con cuáles son los definir esos itinerarios de reskilling críticos y acompañarlos y para acompañarlos hay que fomentar por la incentivación la gente dice la cultura del aprendizaje y la cultura está bien cuando es el resultado de años de hábito pero igual no podemos esperar años de hábito entonces la tenemos que incentivar vuelvo a la misma palabra y eso hay que meterlo en los procesos de talento ¿de acuerdo? entonces hay gente que está metiendo ampliando ya el performance management para medir los skills críticos de hecho los modelos tradicionales de performance management que van mucho a las matrices y los procesos de talent review también para meterlos los esquemas tradicionales y voy muy rápido porque no tenemos mucho tiempo pero los esquemas tradicionales donde son muy jerárquicos y donde estamos haciendo matrices de tu desempeño que se han conseguido los resultados de este año contra potencial pues hay que variarlos porque hay más carreras ahí están los técnicos cada vez más tenemos técnicos que más son los que más reclaman aprendizaje y que ganan mucho dinero siendo técnicos no siendo directivos de personas entonces todo eso hay que replantearlo y por eso decíamos al principio hay que ver cuál es el enfoque la estrategia los procesos luego habrá que ver cuál es la taxonomía y luego habrá que ver todo ese skill review y cómo eso se mete en el talent review son las tres grandes cosas que tenemos que tener muy claras y con todo el apoyo de la organización porque estamos diciendo que a lo mejor pues habrá que tocar el bolsillo de la gente con el variable con el variable con los modelos que sean para que las cosas pasen porque si no entras en el riesgo hay gente que ha invertido empresas grandísimas ha invertido mucho dinero porque son empresas muy grandes en sistemas muy inteligentes pero como es una de más de mis mil cosas que tengo que hacer y no están metidos los procesos de talento pues hay un 10, 15, 20% de gente pues que es muy afín y muy heavy user pero un 80% de gente que ni lo utiliza creo que esto fíjate exige una revisión de las propuestas de valor al empleado para meter desde el onboarding en la propuesta y en paralelo que sepan lo que se espera de ellos y cómo se les va a evaluar y el aprendizaje también se les tiene que evaluar porque ahora sí que tiene que ser una competencia crítica para adaptación y desarrollo yo no soy director de recursos humanos pero como dice Mark me encanta este tema Mark otra pregunta por mi parte ya acabamos más allá del desarrollo corporativo como una plataforma basada en habilidades ayuda a las personas a generar sus propios espacios de aprendizaje porque yo lo que recibo el input que recibo de mucha gente pero por dónde empiezo es que hay tanta información no sólo de la que necesito para mi trabajo sino para otro tipo de información que me interesa que no sé por dónde tirar yo creo que en el fondo si de verdad aprecias el valor de una herramienta como la vuestra lo que estás viendo es que te ayuda en ese proceso de aprendizaje eso también tiene mucho que ver con la capacidad de cada uno de curiosidad de querer meterse y autoempoderarse con su aprendizaje pero en pocas palabras ¿cómo facilita ese proceso una herramienta como la vuestra? A ver es una pregunta sí es muy interesante y va ligado también un poco con todo lo que estamos hablando ahora mismo de que el empleado está hay como una especie de batalla para captar la atención del empleado ¿vale? Entonces en ese sentido lo que necesitamos es que cada vez que un empleado necesite una formación por cualquier motivo porque al final poca gente viene a una herramienta a formarse por amor al arte muchas veces vienen porque tienen una necesidad en el día a día o tienen una necesidad en algún proyecto que estén realizando entonces necesitamos primero que sea fácil acceder a lo que necesita y por eso lo que comentábamos antes de in the flow of work es importante que seamos muy accesibles desde las herramientas que normalmente utiliza el empleado luego que cuando llegue ahí las recomendaciones sean muy ajustadas y personalizadas porque si no tienes ese efecto Netflix de que te sientas delante de la pantalla y te pasas más tiempo buscando lo que necesitas que realmente cuando ya lo has encontrado ya se te ha pasado el tiempo que tenías para mirarlo entonces te pasas media hora buscando la serie que te quieres mirar con lo cual necesitamos que cuando el empleado necesite algo estar allí y estar allí con la recomendación adecuada eso sería lo más inmediato luego obviamente si el empleado tiene inquietudes y tiene ambición pues todo lo que hemos visto de los talent marketplace el poder analizar qué posiciones a ver esto es otro incentivo para que la gente entre en esos sistemas y diga oye es que me interesa si yo quiero crecer en el trabajo pues veo claro cómo puedo hacerlo y tengo medios eso también es otra parte importante de que nadie te está obligando a hacerlo pero que tú lo haces por un objetivo aparte de lo que serían ya los programas propios que salen de la empresa que estos no hay más tienes que hacerlo pero como decíamos antes todo lo que es el service todo lo que es que yo voy nadie me obliga pero lo hago por algún tipo de interés tenemos que estar ahí con la hiperpersonalización y dándole lo que necesita en el momento adecuado hay que incentivarlo y yo aquí doy una de cal y otra de arena hay que incentivarlo con eso con herramientas fíjate la adopción depende de mucho en parte de mucha parte del valor que se le vea oye cómo me ayuda a mí pues a un manager esto cómo me ayuda que mi gente se meta en esta herramienta a aprender primero que lo tiene que ver el segundo la usabilidad la facilidad la hiperpersonalización pero luego está la parte que ha dicho Luis es que a lo mejor hay que empezar a tocar otras teclas para que la gente sea consciente de esa parte de responsabilidad personal que tenemos en el aprendizaje porque la tecnología te da o sea te da la opción de no meterte en el marasmo de información que tienes y tener una información mucho más eso ajustada a lo que necesitas pero ahí también hay una parte en la que el empleado se tiene que involucrar yo creo que nos da para más sesiones esto igual un bonus por reskilling no estaría nada mal por ejemplo es la madre de todos los skills que seas capaz de hacer reskilling exactamente y lamentablemente hay veces que hay que no tocar el bolsillo para que el cambio se produzca bueno es la cultura que tenemos ibérica pero nada oye muchísimas gracias yo como sigo como os he dicho antes este tema yo creo que no lo creo me gusta mucho creo que de todas las sesiones en las que participamos tratándolos siempre saco temas para nuevas sesiones y os agradezco de verdad que os hayáis pues bueno centrado y acertado y aterrizado tanto la cuestión sobre la que hemos comentado gracias Luis espero que repitas que te has quedado con ganas como te he dicho antes gracias Javier también por la demo ha estado muy bien yo siempre digo que ahora mismo hay que entender lo que la tecnología te ofrece no es entender las cosas como una presentación comercial es entender lo que hay en el mercado para ver cómo te encaja si no conoces eso difícilmente vas a poder tomar decisiones acertadas así es que espero que los que hayáis estado conectados os llevéis unas cuantas ideas para reflexionar sobre ellas y tomar buenas decisiones muchas gracias Marge también a ti como siempre y que tengáis un feliz jueves un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.